Hola a todos, sean bienvenidos a un capítulo más de la serie Dark Souls Remastered, si no me equivoco es el capítulo número 4 Este... Ay... Ay Dios... Capítulo 4, ha pasado un tiempo desde que grabé Dark Souls, pues si ustedes vieron hace poquito el capítulo 3 También grabé Zelda, o sea, grabé Zelda, subí Zelda, o sea, estoy un poco perdido en lo que tengo que estar ahorita Mmm, ya, ya me ubiqué, es cierto Entonces que hace como 3 semanas no juego Dark Souls, o sea, bueno, lo estaba jugando, pero con otro personaje Y otra build y demás, estaba experimentando Bueno, recapitulando, en el capítulo 3, pues, nos enfrentamos a diferentes enemigos, estuvimos, pues, prácticamente domingueando No hicimos nada del otro mundo Este, ah, me acordé de algo Bien, este, antes de seguir, uno, quiero mostrar este... O sea, vamos a empezar directamente con un jefe aquí Es un jefe opcional, no es forzosamente que lo enfrenten No es forzoso ni siquiera venir a esta zona O sea, bueno, a esta parte del bosque tenebroso Siquiera es obligatorio Yo mostré una parte del bosque por accidente, porque me caí Ya me acordé de eso ¿Qué más? Antes de continuar Este es este, mi build, mi nivel Bueno, mi nivel, mejor dicho El 22, vitalidad de 17, aprendizaje 8, guante 17, fuerza 20 Destroza 13, resistencia 11, inteligencia 9, F9, humanidad 0 Esta es la build Claymore más 5 Armadura del caballero de élite con el modelo de la gárgola Anillo de lágrima azul Anillo de javel Anillo de lobo Un poco mejor, la verdad, no sé, ahorita Arco corto, nada más para traer enemigos O algún que otro truquito Nada del otro mundo Tu emblema de hierba, que podríamos cambiarlo por Algún otro en algún momento Por cierto, me dio una leche de la gárgola Sé que no tengo la Estadísticas necesarias Pero no Es un arma que nunca he usado ¿Qué estadísticas necesita? Fuerza Destreza Y crece más con destreza Ah, posiblemente no la usa Vamos a meternos en la Claymore de momento De hecho, tengo la intención de quedarme con la Claymore Toda la partida Voy a seguir a matar a estos bichos Pero no quiero que me molesten ¿Pueden estos bichos? O sea, bueno, estos hombres planta O no sé qué sea Nos dejan El Musgo morado El musgo Musgo de morragia Musgo sangrieto ¿Cómo se llama? Y nos dejan este El musgo morado dorado O algo así se llama Por cierto, este árbol es un enemigo Como están viendo Creo que ya mostré En el capítulo anterior Se supone que donde me caí La zona donde me caí La forma legal de llegar Es por aquí ¿Cuál es estos enemigos? Estos como Tapos raros ¿Estos anfibios raros? ¿What? Juraría que me pareció Que me daba algo Pero desapareció El chat Se supone que tienen Que tiene que haber llegado por aquí Yo me caí por ahí Algo así fue Tiene que salen más Enemigos nada complicados Una almita Son buenas Recuerden Ah, si dejan algo Flor verde Es un ítem de curación Si no me lo recuerdo Y aquí pues ya no hay mucho Que enseñar Que por ahí es donde Se sube para tomar El anillo Que me acabo Que me acabo Que me acabo de quitar Sí, yo estoy Que sueño Ay Ay, perdón Tuve que estornudar Pero aquí siempre Me desoriento Así que no sé Donde estoy Ah, es por aquí Oh, creo que sí Sí Bueno De la zona pues les digo Ya no hay mucho más Este, lo que Por ahí estaba La armadura de cabrera De élite No nos vamos a acercar Porque hay muchos enemigos No es intención Pelear contra toda la horda Ah, enemigos también únicos Estas serpientes Partesana Es una lanza interesante ¿Alguna vez hice build Partesana En una de mis Fans? No es la octava maravilla Pero Es un arma funcional Como todo en este juego Puedes ser Puedes creer que es una Arma muy mala Pero resulta que Si la sabes usar Puede ser decente O incluso Para Tomar como reto Acabar tu juego Con esa arma Aquí nos apuramos Arma dos manos Aguas que cae golems Aquí hay que aprovechar Para pegarles Podemos encontrar La armadura De este bicho De hecho Podríamos tomarla Para este jefe No es un jefe difícil Para nada difícil Es muy sencillo ¿Cuál es el problema? Es Es una pelea muy Aburrida Muy tardada No sé cómo decirlo Porque es una mariposa Es la mariposa lunar La mariposa Pues Les digo No es difícil Hay que esperar Todo el tiempo está volando Hay que esperar A que baje Hay que esperar A que A que se acerque Literalmente A que le pegues Es un combate Muy Muy lento Yo les recomiendo Que si traen build Este de De fuerza De destreza O una cosa así Quieran Matar a la mariposa Nada más Para tener Las almas Y las almas De que te da su alma Ah Creo que es de los Buenos jefes Que te da Alma Que te da Su propia alma Pues Si Recomiendo Que invoquen A la bruja Beatriz Vengan aquí Pues nada más A estar esquivando La bruja Beatriz Se solía El jefe Digo Ahí está Véanlo La mariposa Iba a estar Este Volando Va a estar Lanzando Shashitos Letales Digo La bruja Beatriz Se solía Al jefe Ven Si fuera Un combate Normal A uno Ni siquiera Le hubiera Hecho daño Todo este Tiempo Hubiéramos Estado Esquivando Ahorita Que baja A no se que Hasta ahorita Le podríamos Hacer daño Alejense Alejense Casi Si traen Arco Es más Sencillo Si son Magos También Es más Sencillo Como vieron Es un jefe Realmente Opcional El alma Pues Ustedes Pueden No Consumirla Si quieren El arma Del Que te Que te da Pero es un arma Que crece Con Con Inteligencia Es una Lanza De hecho Se llama Cuerno De la Mariposa Lunar Si no me Recuerdo Hace daño Mágico No es Buen arma De jefe Es mejor Este Si quieres Un arma De magos Es mejor O que te Hagas Un Busques La brasa Divina Algún Un arma Como la que Tengo Una Masa Una cosa Así La vuelvas Este Un arma Mágica Luego les Muestro Donde O Que O que Te aguantes Y esperes Al espadón De Luz De luna Que Obtiene Ya que es El final del juego Bueno Lo que nos interesa De este enfrentamiento Contra la Mariposa Es esto Llave de sótano A la torre de vigilancia Ah no De hecho Si era necesario Venir a A golpear Al jefe Necesitamos La llave del sótano Bueno Técnicamente Es necesario Pero realmente Es opcional Así que Ya matamos A la A la mariposa No voy a tomar Un hueso De regreso Va a haber corto Obviamente Y nos vamos A ver Este En donde Necesitamos Este La La llave Y el Por qué Se puede evitar O sea Porque No es necesario Venir a pelear Con el jefe Así que Ahorita nos vamos Hola otra vez Estamos ya En la zona Donde tenemos Que llegar Se preguntarán Donde estamos Estamos en la hoguera De El burgo De los no muertos Ahora Voy a explicar Algo La llave De la Que acabamos De obtener Después de matar A la mariposa Técnicamente Se vuelve Un objeto ¿Cómo decirlo? De obtención Secundaria Siempre Y cuando No te Siempre Y cuando Te sepas Dos o tres Truquitos Ay Apareció Nuestro amigo El dragón A mi me conviene Porque les puedo Mostrar Ahora si Ya un poco Tarde Pero desde aquí Dando el arco Se pueden cortar La cola Se pega No sé si Recuerdan El capítulo Donde quería Mostrarlo El único dragón Este Se buggeó Ya si Lo agarras A flechazos Y es hasta Que le cortas La cola Posiblemente Este Voy a estar Aquí Hasta la corte Y hago el corte Ay Que redundante Por cierto También Si quieren Intentar matarlo Lo pueden hacer El problema El problema De ustedes Si lo matan Creo que También les da La espada Pero no siquiera Estoy seguro Pues soy un enemigo Que nunca mató Creo que nadie Lo mato Pero bueno Así que voy a estar Aquí hasta Cortarle la cola Ahí está Toda recta De dragón Así es como Como se obtiene Digo Poco tarde De obtenerla Porque supongo Que la tendríamos Que obtener Un poco Antes Pero bueno No sé ¿Qué hay no? Me bajo Me bajo Ah No me tiene que quemar Bueno A ver Te voy A hacer otro corte Porque necesito Desesarme del dragón Está bien Hola otra vez Lo siento Se ha habido Muchos cortes Necesito mostrar Ya el dragón Se va O ven Estamos Este Esta es la hoguera Que está En el altar De la luz solar Esta vez Está ligera Ok Ok ¿Por qué Les menciono Que necesitamos Que vamos a desarnos El dragón La llave del sótano Porque es un objeto Que se puede Volver Tibial O secundario Porque en teoría Este Ok Si seguimos El orden Que marca el juego O sea Si seguimos El orden Que el juego Nos Está diciendo Que tenemos que llevar Si es obligatorio Damos La llave Abrimos Bajamos Bajamos Esa puerta No se abre Con la llave Maestra Por si se lo Preguntan Digamos Aquí Seguimos En el burgo De los no muertos Pero estamos En la parte Baja Del burgo Ya abrimos El atajo Ya abrimos No se explico Por qué Se puede Volver trivial Tener esa llave Además necesito No me molestes Los amigos Ya con este atajo Podemos llegar A la A la hoguera Del burgo Esto es una Hoguera Cerca Ahora Aquí Escudo en alto Aguas con estos perros Que literalmente Son perros Porque producen Hemorragia De hecho Los enemigos Que están en esta zona En la parte baja Todos producen Hemorragia Todos los enemigos Comunos El jefe no El jefe solo Peda Muy Muy feo Ahí está Antes de seguir Aquí Más adelante Vamos a encontrar Este Un Una puerta De que se vamos A escuchar algo Si son magos Les interesa Abre esta puerta Por poder abrirla Necesitamos Este objeto Llave de la residencia La cual se la compramos Al mercader Del burgo De los muertos Abrimos Y aquí tenemos El primer maestro De magos Abrimos Aquí tenemos El primer maestro De magos Gracias Estoy salvada Pensaba que nunca Podría escapar Soy Griggs de Vindheim Un sorcerer De la escuela Estoy muy obligada Por tu asistencia Gracias a ti Ahora resumen mis viajes Oh, hola Tengo mi sorcerer Y Seré más Acabas Tengo un importante Ok Nos dijo Que va a estar En el Santuario De enlace Si regresamos Al santuario Ahí va a estar Las ropas Del mago El equipamiento Inicial Del mago Pero de atuendo Aguas Con estos enemigos El daño De fuego Tiende a ser Medio Devastador Y lo que hay aquí Es una monedad gemela Bien Esto es la parte de atrás Aquí Truco Cuando vienen La primera vez Pueden hacer esto Se acercan Y golpean la puerta No me acuerdo Ahí está ¿Vieron? Conmigo Aquí va a haber otro Y cuando venga Esta se abre Aquí se dispone Que te embosquen Si yo no hubiera hecho Lo que hice ahorita Te salen Tres enemigos De golpe Son ladrones Te hacen daño De hemorragia Rompemallas Y nomás recuerdo Es un arma Que puede Atraversar los escudos ¿Qué más? Hago hasta aquí Porque va a haber Otros perros Porca había perros Ahí está el perro Ahí está el perro Ahí está Bien Bien Ok Prácticamente Esta es toda la zona De la parte baja Del burgo De los muertos De hecho también También no pienso Mostrar Este capítulo Pero no hacerlo Muy largo Porque todos Han sido muy largos Con los que les quiero mostrar A ver Ya prácticamente Corremos toda la zona Tómalo de aquí El latrón Inicial El ladrón El escudo de objetivo Es un escudo bueno Cuando quieres Hacer una build De parries De hecho es Creo que el mejor O de los mejores Escudos Para hacer parries Para allá se continúa Podemos hacer un atajo Eso lo voy a mostrar Más adelante Ok Aquí está el jefe Se llama El demonio de Aries Está el jefe En una zona muy estrecha Con dos perros La estrategia Para vencerlo Es Ruedas para evitar Su primer ataque Que es un ataque en brinco O tiende a ser Un ataque en brinco Corres por unas escaleras Y arriba de las escaleras Matas a los perros Y ya después Te peleas con el jefe Pero antes de Recuerden que Les dije que Llegar aquí Puede ser opcional De hecho Esta zona baja La que sigue Que son las profundidades Pues se podrían considerar Si sabes hacer algo Son zonas secundarias Y no solo eso También el como Llegar aquí Vuelve a la mariposa Lunar secundario Así que voy a hacer Un corte Y les voy a mostrar Como Hola Como ven Aquí es Seguimos en el burgo Se preguntan Por qué Tras la armadura Pues La gracia Es que Tras la armadura Para poder correr Brincar Está cerca Caer En esa En esa barda En la de piedra A ver si me sale No hago este brinco Ahí está Caen aquí Vuelven a caer aquí Como ven Estamos a la zona baja ¿Por qué te interesa Bajar aquí Pues Al inicio del juego Porque esto lo puedes hacer Desde el inicio del juego Con una simple Y sencilla razón Para librar a Griggs Esto tú lo haces Cuando tienes Un Tienes este Con build de mago O quieres jugar Como mago Porque este Porque Griggs te vende Uno que otro hechizo Interesante Pero lo que te interesa Es el anillo De dragón rugiente Que es un anillo Muy bueno Para cuando juegas Con un juego De hecho Es parte de casi Todas las builds De mago De ese anillo Ahora Ese brinco Vuelve Opcional La mariposa lunar Pero Hay una forma De volver Opcional Toda esta zona Si recordamos La explicación Inicial Del juego Bueno inicial Cuando llegamos Al santuario de enlace Nos dicen que tenemos Que ir a las campanas Tocar las dos campanas Del despertar Una que está En el burgo En la parroquia De los muertos Y otra que está Más allá De las profundidades De la ciudad infestada Para poder llegar A la ciudad infestada Tenemos que Pensar a este jefe Meternos a las profundidades Luego pasar A la ciudad infestada Sin embargo Hay una forma Para evitar Esos dos pasos Así que yo voy A este A hacer otro corte Aquí Y les voy a mostrar Donde Es el camino Para hacer ese Bueno si es que se puede Porque no me acuerdo Si se puede Sin necesidad De la llave maestra Según yo si Yo voy Voy a hacer cortes Y veo que no se puede Pues regreso Aquí ya les digo Que si se pudo O no Así que Otra venga Hola a todos Este Como ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por allá Porfa Estoy en La hoguera De la cuenca tenebrosa Donde nos Partió la madre El cobrero negro De la alabarda Más de una vez Aquí Esta palanca La tenemos que activar Porque este elevador Está En la parte de arriba Tenemos que hacer Que baje Yo no estaba seguro Si se activaba La palanca Yo normalmente Tomo este camino Al revés Bueno El elevador Está abajo Bueno No estaba en su sitio El elevador ¿Por qué es importante esto? Vamos a llegar A una zona opcional Llamada Del valle de los dragones Al recuerdo Si así es Como ven Les presento Un dragón Ahí chiquitito Estos dragones Pues nos escupen Electricidad La estrategia Es correr Realmente correr Les explico por qué Ah perdón Me estaba peleando Con el perro A ver Correr Se lo evitamos Vamos hacia la izquierda Sonará suicida Pero los que salgan Ahorita El otro que sale ahorita Esquíbenlo por la derecha Ay no Voló Normalmente no vuela Levántense Levántense Corren 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 Aquí Según yo Ya no lo siguen Los dragones Pero no Ahora Este dragón Que se ve aquí tirado Y que está muerto Está vivo No le peguen Pueden Si no me lo puedo Tomar esto Y ya Esos dos Otros dos objetos Son El escudo de emblema Si no me recuerdo Y la espada recta De Astora La espada recta De Astora Es un arma Que hace daño físico Y mágico Si no me recuerdo Se mejora Con Titanitas Tilan O centellantes Dependiendo Como se ha traducido Su juego O brillante Creo que es Este La tengo yo En el momento Que nos escuemos Sus objetos El dragón despierta Y pues es un horror Pelear con el Eninxolo Bueno ¿Por qué les hago Esta vuelta? Bajo el supuesto Que no tengamos La llave maestra Hacemos ese camino De llegar a la Cuenca tenebrosa Pasamos por el Por esto Que es el Valle de los dragones Y llegamos Aquí Esto es la ciudad Infestada Bueno La entrada De la ciudad Infestada Yo ahorita Se los muestro Nada más Porque Para mostrarle Que hay más De un camino En el juego Ciudad infestada Esto es una zona Ya media Del juego No es recomendable Estar aquí En este momento Porque Nos matan Y me mataron Bueno Les quería mostrar Nada más Que se podía Llegar a esta zona Se puede llegar De una manera Más rápida A este Si De hecho La voy a usar Para que sepan Como Como ven Estoy en el burgo Ahorita les voy Voy a mostrar Como Así que Cuando tocamos Según yo Según yo Si lo liberamos No sé Pero que no está Bueno Como les decía Digo Esto ya Es más Sabido Que Nada En el juego Estos son Las ruinas De Nuevo London Toma El caminito Que estoy tomando Aquí Se expone Que no podemos Acceder Porque Está cerrado Necesitamos La llave De las ruinas De Nuevo London Sin embargo Con la llave Maestra Se puede Entrar Si tenemos La llave Maestra Pues podemos Llegar directamente A la La ciudad Infestada Y evitar Todo lo Anterior Así que Yo ahorita Voy a hacer Otro corte Ya les mostré Que se puede Evitar Este Los siguientes Capítulos De guía Técnicamente Se los podrían saltar Si gustan Y ver directamente A la ciudad Infestada Bueno Ya la pelea Con el jefe De la zona Así que Como les digo Voy a hacer un corte Voy a averiguar Por qué Panditas No está El otro De Karim Y este Ahorita Nos vemos En la niebla Del jefe Del demonio De Aries ¿O vieron? Ya apareció Solo Hola Otra vez Ya estamos Aquí en la niebla Del jefe Perdón Si este capítulo Tiene muchos cortes Pero Prefería explicar Varias cosas De una vez Antes de Hacer tonterías Así que Como les dije La estrategia Del jefe Es Corremos Ahora les recomiendo Iniciar con el escudo En En alto Bueno En la mano izquierda ¿Pan qué? No, no, ahorita ¿No? Este Porque Como vamos A unas escaleras Tenemos que evitar A los perros Se te van a Abalanzar Cuando llegas Hasta arriba Y pues Con el escudo Evitas que te metan Mucho daño Y que te metan Mucho el efecto De hemorragia Ya después Puedes pasar A dos manos Y también El golpe Que te recomiendo Que recomiendo Usar Contra los perros Están en las escaleras Es este Es el golpe fuerte De la De la que ir Morestando A una mano Que está A dos manos Es este También es decente Pero se puede llegar A atorrar Con la pared Ahí Así que O sea Que les recomiendo Bueno Se entendieron ¿No? Atravecemos La niebla ¡Ah! Corre 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 Nos ponemos aquí Nos ponemos aquí Oh El demonio Brinco Nos alejamos De él Nos tenemos que curar Nos tenemos que curar ¿Puedo? Ay Pensé A rodar Lo complicado De este jefe Es cuando tiene A los perros Ya después Es sencillo Como ven Ahí está Al primer intento Victoria Perdón Me sentí Power Basigma Quiero ver Contenido Más especializado De Dark Souls Canal Muy buen contenido Ahí está Como ven El demonio de Aries No da muchas almas Pero nos da la llave A las profundidades El camino a seguir Es por acá Aguas aquí Aguas con estos enemigos Creo que ya es muy tarde Para mencionarlo Pero pueden hacer parries Un tío de bandido Es un arma O es un arrojadizo Mira Un arma Ese con destreza Interesante Para alguien que le interese La build de destreza Tal vez le funcione Le funcione Si es que no es La build inicial Del bandido Aquí es este La puerta a las profundidades Les voy a mostrar Un atajito Y voy a dejar El capítulo En el santuario De enlace O en el burgo Ahorita veo donde Ya matamos A este enemigo Me interesa Que vean Este mercader Porque Es importante Compramos objetos Nos interesa esto Musgo Musgo de Morado de flor O de flor morada Algo así era Vamos a comprar Unos cuatro Para gastar todo Nos interesa Porque No También Me interesaría Comprarle esas madres Ah También Ella te vende Piedras purgadoras Vende humanidades Huesos de regreso Vende objetos Interesantes Las dos Huesos Como ven Te vende Varias cosas Si voy a Si voy a Gastar algo De Alma Me interesan Varios de los objetos Ah Si quieren El arma De la mariposa Lunar O su Escuda No Consuman El alma Yo ahorita Las voy a dejar Viva Por cualquier cosa La voy a dejar Ahí disponible Cada objeto Otro tengo Siete Otros dos Tienes pasajeros Ay También Paras Con Resinas Yo creo que si Bueno Esto donde está No le sonó a este Este acueducto Es la puerta Que vimos En la entrada Del acueducto Que nos lleva Al burgo De los no muertos Ahí está Yo voy a ir Dejando el capítulo Aquí en el santuario Y en el siguiente capítulo Pues ya Les voy a mostrar Las profundidades Les voy a mostrar Este Este ¿Cómo se llama esto? Un objeto Que nos permite Mejorar las armas A Más A más 10 Pero eso va a ser Más adelante Así que Muchas gracias Por haber visto El episodio Recuerden Al inicio De todos los videos De Dark Souls Va a estar su lista De reproducción Por si cayeron O sea ahorita En el capítulo 4 Que es de Ah no yo quiero ver El capítulo 1 Pues ahí está Para que no se metan Al canal A buscarlo A lo largo del video Van a ver Listas de reproducción De Zelda De Pikmin De Resident Evil Y otros juegos Que tengo Subidos al canal Aún no he hecho Directo En Twitch Establemente Espero poder hacer Este Pronto Dado que ya tengo Dos pantallas También eso Me desanima un poco Ya tengo dos Dos monitores Así que Puedo Este La Puedo Este Ver las dos Matares Y estoy viendo Que mi segundo Monitor Se ve mejor Tartle Al menos se ve Bastante bien En la grabación Pero bueno Este Muchas gracias Y nos vemos Próximo episodio Siempre me cuesta Esto de la parte De despedida Grabé ya como Doscientos videos Y ni siquiera Se despedida Siempre platico De más Pero bueno Este Les digo Otro capítulo Cuatro Tal vez grabe El capítulo cinco Se va a hacer Las profundidades Y el dragón Boque abierto Que eso es la zona Mayoras Masks Ya tiene que Cuando vean Este video Tal vez Más adelante Salga Mayoras Masks Creo que el capítulo Interior de Dark Souls Mencione que quería Subir los Darso los martes Lo voy a subir Cuando salga O sea cuando se pueda Igual Mayoras Masks Así que Una disculpa Por esa inconsistencia Que más No hay horas más Pues ya debe De Debería de estar O va a estar publicado Un par de días Después de Que vean este video O pues Antes No sé El Palace El Templo de la catarata Un video Quedó largo Me disculpa Pero Tenía muchas cosas Que mostrar dentro Del templo Espero que este Ya haya quedado Más corto Porque si tengo Que recortar Bastante De edición Pero bueno Ahora si Muchas gracias Por haber visto el video Si aún no está aquí Espero que les haya gustado Dejen su like Compartan Suscríbanse Dejen un comentario Aunque sea un hola Cual cosa está bien También si consideran Que Hablo mucho Hablo poco Este No sé El volumen Está muy alto El volumen Está muy bajo Cositas así Que Bueno Que lo sea Muchas gracias Y Nos vemos En un próximo video Hasta luego